sean bienvenidos a un nuevo episodio de bro de queyico yo soy asher y estoy con mi spooky primo manolito que tal amigos de nuevo juntos no te sientes mal manolo de que nuestro primer vídeo de oreo sea este tematizado poco pero pues no tuvimos opción y esto es bro de queyico manolito tengo que confesar algo pero bueno que tienes que confesar no hay variación de oreo que supera la original no existe hay 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 unas variaciones que genuinamente tienen una oportunidad y tienen una propuesta chingona por ejemplo things que son esta oreo flaca no no mames chinga tu madre omega stuff que es la que trae pues un chingo de crema sin albur la gordota pero o sea todas las oreo que he creado que tienen una variedad que cambian el sabor de de la crema este no no soy tan fan pero viendo halloween me es irresistible no vamos viendo la propuesta según estas oreo nos nos prometen hay diseños distintos en la en la galleta el naranjita quiero suponer que es naranja que tenga un sabor ahí medio naranjita mandarina y fíjate yo retomando otra vez el el recuerdo de querida que me encogí querida encogí a los niños recordarán esa gran escena de cuando se encuentran una oreo en el jardín y que ya de eso podían vivir años no de hecho lo más que vivían el perdón vivían en un lego y comían oreo tu sueño tu sueño tu sueño sí sí lo es y lo que estaba chido de esa oreo es que probablemente como no hay edición chewy de las oreo no entiendo por qué si la quieres hacer chewy una oreo solo necesitas dejar destapado el 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 paquete que no es de 10 no trae menos trae menos no trae más este el paquete que no es de 10 lo dejan orearse toda la noche y en la mañana ya deberían de estar aguadas todas las las galletas también hay expertos oreo estas que prefieren las galletas frías entonces si se mete al refri no al congelador sino al refri solo para que se mantengan como frías podría intentarlo pero no 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 lo acostumbraría la gran duda aquí que espero tú como un gran oreoista oreoista para resolver el oreo viene de saboreo oreo sí sí manuel es canon ese para que ya sepan que sí no no pues navisco probablemente o nabo entre rizzi oreo ha hecho su imperio no dinero al cuántas casas de campo le ha dado a los dueños no yo yo inclusive diría que que oreo es el líder más o pero no o sea realmente oreo sí fue él fue el producto que introdujo el macho a méxico a partir del blizzard de deity queen no creo que ese es el que sigue siendo el mejor podremos consumir de repente una que otra vez variantes pero la neta el blizzard de oreo sigue siendo superior a todos de repente llegan unos mensos que dicen jaja el de rices rices pues si está chido rices pues pero pero mama la perro oreo siempre oreo es más y si te dice extra oreo le dices dos veces extra señor y vas después a la tienda y le damos más oreo ya por tu cuenta lo peor es que una vez y fíjense ahí les va el tip si les llega un blizzard que se ve güero desde que no trae mucho mucha oreo oreo lo único que hacen es agarran la pinche bolsa de oreo y sin abrirla la martillan güey con lo que tengan con un vaso lo que sea y ya empiezas ahí a esparcir chingón este al gusto como hoy y es verdad el rumor de que en blizz con dan blizzards son gringos ni que no se les se les hubiera ocurrido ahí este pero pensar a la primera manolito regresó el cabezón pesado el paquete de oreo grupo pesado y pues en la bolsa gringa algo un detalle chido es el lift no que siempre te permite justo pues nada más hacer el el lift se supone que es como un padrastro es como si agarran su padrastro y la va a abrir poquito porque lo que está chido del lift es que al final puedes como resellar un poco no pero están riendo qué dices tú que qué cuerpo de cristo es puqui cuerpo de cristo oreo me tocó una brujita verón la bruja la bruja verón a ver manolo pásame el vaso mágico misterioso de cabezas a ver como se como una oreo quien te tocó este fantasmita ti fantasmín yo soy brujita que perro cambian si tiene diseños distintos 5 según tú cómo se come una oreo completa manolo yo lo que hago es que gira al contrario dependiendo del estado no y este está esta parte se tira la basura no es cierto eso también se la dejas a tu primo o a tu hermano el gordo así ya ves que los gordos siempre primo ahí déjamelos ahí déjamelos y ya y tú si eres un gran separatista yo creo que no hay día que no como a oreo sabe muy muy similar todo en su lugar pero color no si no hay propuesta de creo que lo único que tienen distinto a estos orios son el color pero sabe igual tal vez el diseño más manolo tal vez si sabe un poquito o será que es oreo gringa y estoy muy acostumbrado ya el sabor de la nacional así porque yo según nomás le agrega un color no si sabe si sabe como como si hubieran echado el doble de azúcar güey yo dejo también a hacer que les hable de oreo no no mames ahora la combinación perfecta de oreo la oreo no se hunde en leche de hecho lo que se hace con la oreo cuál te tocó es que alternas con un trago de leche sin albur y la leche ya hace su demás trabajo de enjuague qué chingón güey no pues o sea tenemos mocielaguito si acaso tal vez le bajo puntos porque siento que a la tercera ya me hartaría fíjate sí 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 se ve que es de eso a ver aquí qué más hay una fantasmín el calabaza tú qué dirías manolo o sea tú que te digo eres orista pero no las frecuentas tanto a mí me sabe muy similar muy muy similar y tengo insisto tengo la sospecha de que sólo es el color lo que cambia sí creo que sí y del otro lado si viene el además si te fijas brilla un poquito más como el sanduichito no sí no yo siento que yo siento que si viene un poquito más es que fíjense dónde lo puedes lo puedes distinguir el tema de qué tan qué tan azucaradas están en que un paquete de oreo nacional te lo puedes mamar completo sin que te sientas empalagado o sea si te puedes mamar el paquete este que trae las seis sin 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 o sea tal vez puedes quedar satisfecho con 46 ya este mamaste ya ya es una comida completa casi casi pero en este caso siento que con dos quedaría medio empalagado fíjate y se los dice un pues un quelliquista este nato o sea un que yo prefería la oreo con café que con leche pero apliquen ambas pues apliquen ambas no sí 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 no es que lo que lo que está chido del café es que pues el café en su sabor neutraliza absolutamente todo y no engorda a menos que sea un latte y azúcar pero en sí no engorda pero pues imagínate los jóvenes han de estar bien hartos que los de 30 y tanto nomás digan mi café un cafecito un café sin café no soy un imbécil sin café 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 y los jóvenes así confundidos viendo los jóvenes tomando refresco a las 8 de la mañana así para qué quieres café quién sabe también los jóvenes tienen ideas bien pendejas todo es boba para ellos boba y sus pues y sus popototes de esos gordos güey y ya nomás vieron mucho o les gusta mucho aquella rolota de boba niña entonces mano lo que califica se me da miedo traer este oro entre los dientes así traemos ambos hay que aceptarlo y me que se siente tiene siempre siente sonríe cuando trajes oro en los dientes tú mano lo llegaste a alguna conclusión tan bonita es un buen regalo y saben prácticamente igual pero respetando jerarquías yo diría que la oro original one es la mejor entonces por lo que le da a esta orio spooky 7 tú le da 7 yo le doy un 7.5 y te voy a decir porque porque siento que abusa siento que abusas de hecho si se clavaron en el vídeo sólo me mame una wey precisamente porque siento que fue suficiente wey digo también me acababa de chingar otras cosas pero este el la neta sí sentí que que es 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 híjole me da vergüenza decirlo en que llico pero siento que está muy azucarada wey y eso 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 para mí es pecado es pecado es pecado no es que en la mañana me acabo de mamar unas oreos normales y tal vez traen más sal es que esto se ve que traen muy poca sal no estas ya están de traer tajín de tanto que quieren ahí oreo tajín si la compro si yo también si me la doy no hay unas oreos culerísimas hay unas de swedish fish no no mames tenemos varias estaremos aquí también en que llico presentándoles muchas variantes de oreo pero por ahora halloween no lo hizo mal tan bonito los dibujos hay que reconocerlo sí pero estoy con asher si se siente levemente más dulce que la tradicional ahora la tradicional pues es uno de los dioses de también del de de los dulceros el galletismo sí podría podríamos inclusive yo me atrevería a decir que es la mejor galleta del planeta la oreo normal entonces si la oreo es un 10 creo que está por abusar de su poder bajó a 75 pero bien podría estar ahí con un hambreado o con un asher hambreado también podría encontrarse a subir a nueve no claro hay como dependiendo del de la di de la hora del día podría variar la calificación o sea creo que en el futuro nos platicas cuánto te duraron creo que si la tienes y tienes a este compa marranote que que junto con él este se echan porras de a ver quién este traga más este dulcero le echa más valentina la quesadilla que no es que creo que sí podrían mamarse no una completa ni entre los dos y si hacemos un quehico de los quesos que no son queso uy güey el próximo ya tenemos este para la próxima semana pero muchísimas gracias a manolito este la jueza de hierro no dejó calificación en esta no hay les platicamos en el próximo quehico cuánto le puso ella ella le gustan las oreo pero les gustan las oreo estas flacas que les digo la thin la oreo insanity sí porque ella lo que dice es que la oreo thin tiene el producto necesario siente que la otra es demasiado pero pues imagínate los fans de megastop de la mini oreo chido sí 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 lo malo de bytes es que según tú es para comer menos y terminas mamándote mucho más ya sí miren insisto si ya decidieron chingar galleta échenle sin culpa o ver o ver pero no decidan tan seguido para que no se sientan tan culpables o sean como yo que se maman una al día que alegría oigan este cuídense mucho gracias a manolito por estar aquí con nosotros en este episodio de que llico estas banda yo soy asher pasen un excelente halloween recuerden este no los quiero ver en instagram este ahí en fiestas en la neta los vamos a bloquear si empiezan a estar ahí en instagram que es el año de sub cerdo porque forzosamente todo el mundo tiene que traer su cubrebocas en una de esas y triunfaste tú con tu propuesta de disfraz también recuerden que habrá pero de night horror que pues ahí estaremos reunidos cotorreando contando este pues historias y vayan a la bro de show porque seguramente todavía quedan algunas prendas de esta colección de halloween que publicamos aquí en bro de bg y en bro de 2 así que pues vayan a ver si todavía alcanzan claro que sí banda yo soy asher esto fue bro de que llico y por supuesto pónala 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 Gracias por ver el video.